El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, hoy se le puede ver cómo Freddy Mamani ha madrugado, Freddy Mamani entre claro y oscuro, porque a las 6 de la mañana tiene una reunión con los representantes de la Central Obrera Boliviana. Aquí se puede ver cómo fue Freddy Mamani, el diputado, hoy se ha enganchado en el trabajo, le está dando a mil por hora y desde aquí quiero felicitar este trabajo y creo yo que estos son los hombres que hoy viene aportando para poder cambiar Bolivia. Y la verdad, ya lo ha dicho Freddy Mamani, el día de hoy, en el transcurso del día, el presidente Luis Arce Catacora debe emitir un nuevo decreto para la reactivación económica de Bolivia. Yo creo que va a ser muy importante, va a ser muy importante, todo cabría indicar, todo cabría indicar, de acuerdo a la información, nosotros siempre manejamos información clasificada, el día de hoy debería el presidente promulgar una ley, un decreto supremo ampliando, ampliando este definimiento de crédito posiblemente sea hasta el mes de junio. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar, todo cabría indicar que el presidente estaría, pues, dando el apoyo a todas estas personas, a todo el tema del crédito, para que la población pueda, puede realmente tener más tiempo para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el presidente de la Cámara del Diputado, Freddy Mamani. Bien, en estos momentos acaba de llegar el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, esto es lo que llega a ser el tema de la Asamblea Legislativa, esto para iniciar con su jornada laboral, en lo que llega a ser esta jornada del día miércoles. Vamos a tratar de conversar con el presidente de la Cámara de Diputados. Presidente, por favor, estamos en vivo para COTV, ¿será que le podemos hacer unas breves consultas, por favor? Bueno, está llegando a estas horas de la mañana a su fuente de trabajo, ¿no? Presidente, por favor, en el tema del bono de lucha contra el hambre, ¿le estaría hecho la entrega? ¿Qué objetivos se pretende llegar y hasta cuántas personas se pretende alcanzar con este bono? Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todo pueblo boliviano, buenos días, de verdad que, bueno, tenemos muchas actividades a cumplir, por eso es que estamos siempre habitualmente ingresando a esta hora, tenemos reunión con la Central Obrera Boliviana a las 6 de la mañana y a ellos seguramente están en camino. Evidentemente, es una propuesta de nuestro hermano presidente, ha sido de nuestro instrumento político, el poder cancelar este bono contra el hambre. Eso ha sido nuestra propuesta inicial y eso estamos cumpliendo el día de ayer, nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, ya ha hecho la cancelación de este bono y a partir de hoy ya en las diferentes entidades bancarias están haciendo ya fila muchas hermanas y hermanos porque consideramos que este bono va a beneficiar a muchas, muchas personas, porque estamos hablando casi de más de 4 millones de hermanos que van a ser los beneficiarios. Entonces, bueno, ahí está, estamos cumpliendo y vamos a tener otras novedades más. El día de hoy se van a lanzar otros decretos más que van a ser importantes para el pueblo boliviano. ¿Presidente, se podrá realizar otros bonos a futuro para apoyar también a la reactivación económica del país? Bueno, en temas de bono posiblemente no, pero van a haber otros ajustes económicos, en eso sí, porque tenemos que reactivar la economía de nuestro país. Eso es nuestra prioridad y por eso es que desde el órgano legislativo hemos dicho que todas las normativas que puedan beneficiar para poder reactivar la economía de nuestro país, sí vamos a viabilizar inmediatamente. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando ya el proyecto ley de presupuesto general de la nación que vamos a tener próximamente, aunque este proyecto que presentaron en el anterior gobierno pues no tiene nada que ver con una realidad de que vivimos con nuestro país. Presidente, en el tema de las elecciones subnacionales, ¿cómo se está preparando el movimiento al socialismo en la ciudad del Alto? ¿Tiene que realizar un ampliado la siguiente semana? ¿Con esto con la presencia del exmanatario Evo Morales para definir a los candidatos alcaldes? También indicar a todo pueblo boliviano. El día de mañana estamos recibiendo a nuestro hermano expresidente y presidente del instrumento político para la soberanía de los pueblos, Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma. En la mañana, a las 9 de la mañana, estará presente en la ciudad del Alto y para eso ya hay una convocatoria, están llegando desde las 20 provincias con conjuntos musicales, están viniendo a recibir a nuestro hermano Evo Morales, la ciudad del Alto se está organizando, se está movilizando. Entonces, sí ya para poder coordinar el tema de las subnacionales. En este caso, estamos hablando de la gobernación, estamos hablando de los municipios, en este caso, a los candidatos a las alcaldías municipales. Todo esto se va a ir viendo en estos días, pero el día de mañana, si llega nuestro hermano Evo Morales y el Departamento de la Paz, con mucho cariño, con mucha esperanza, van a recibir o vamos a recibir a nuestro hermano Evo Morales. ¿Cuántos precandidatos existen, presidente, en la ciudad del Alto para alcaldes? Y también, como la gobernación de la Paz, se decía que existían más de 10 precandidatos. Sí, es posible que sean más todavía, porque, bueno, estamos en la democracia y nuestro instrumento político se caracteriza por practicar una democracia desde las bases. Entonces, vamos a tener reuniones permanentes con las diferentes organizaciones para que tengamos al mejor líder o a la mejor líder que pueda representarnos en la ciudad del Alto. Estamos en la búsqueda, estamos en diferentes reuniones y la presencia y la llegada de nuestro hermano Evo Morales va a ser importante para poder hacer las decisiones que corresponden para el Departamento de la Paz. Presidente, en otro tema, ¿cómo está viendo el tema del deferimiento de créditos? Ya diputados del MAS han presentado un proyecto de ley. Esto para que se pueda ampliar hasta el mes de junio de la siguiente gestión. ¿Es viable o no esto, presidente? Bueno, el tema del deferimiento, por eso justamente hoy se va a tener un decreto supremo para poder mejorar este tema del deferimiento. Sabemos muy bien de que nuestras hermanas y hermanos tienen muchas dificultades el poder pagar sobre estos préstamos, pero va a haber novedades importantes. Eso yo quiero guardarlo para nuestro hermano presidente Evo, o digo, para nuestro presidente Luis Arce Catacora. Él es el que va a dar un mensaje al pueblo boliviano con relación a este tema. No es todavía viable la propuesta de algunos compañeros diputados que han presentado, sí, pero, bueno, no nos esperábamos con esta otra novedad que va a ser importante para el pueblo boliviano. Presidente, por último, por favor, en el tema de proyectos para la reactivación económica con organizaciones sociales, ¿cómo se está viendo esto desde su legislatura? ¿Cómo van a tratar este tema de la reactivación económica con diferentes sectores sociales? Estamos en reuniones permanentes, estamos en reuniones permanentes. Hoy, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana viene con algunas propuestas importantes y así sucesivamente vamos a reunirnos posteriormente, ya está en agenda también con los gremiales, con los microempresarios para poder ir viabilizando rápidamente cómo se puede reactivar la economía. Por eso, como les hemos indicado, el órgano legislativo no va a escatimar esfuerzo absolutamente ninguna iniciativa que pueda mejorar la reactivación económica de nuestro país. En eso estamos trabajando y siempre lo vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. ¿Quiénes van a recibir este bono contra el hambre, por favor? Bueno, todas las personas que no tienen un ingreso fijo. Eso es ya de entrada, estamos hablando de, bueno, o sea, todos los que no tengan ingresos fijos, todos los funcionarios públicos, todos los que son beneficiarios en temas de renta, no van a poder recibir este bono. Y los que han recibido también el bono Juancito Pinto, en algunos casos, que tampoco serían beneficiarios. Pero una gran mayoría de la población boliviana sí van a beneficiarse de esto. Y, bueno, nuevamente felicidades a todo el pueblo boliviano.